La guay para mí Es un mensaje Es un mensaje Si se le ocurre el favor Si 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 El ¿Para qué? Ese ¿Le estoy pegando un poco los oídos? Ahora se los hídeos Si Sí Oooo Oooo ¿Por que? Para toda la fiesta ¿Cuánto vas? A ver ¿Cómo lo ves del aeropuerto?